Música Señores, vamos a compartir en este momento una parte de la gran pregunta completa la vamos a ver en nuestro canal de YouTube, lo mismo les recomiendo para que lo vean en el canal de Carolina Santana que por cierto ha ido creciendo. En esta ocasión Carolina Santana estuvo conversando con la ministra de la mujer, hay temas que tocan a las políticas públicas en materia de derechos, particularmente con las mujeres, este es un momento clave, el momento del conocimiento del código penal de la República Dominicana que por cierto quiere meter gatos por liebre, o como diría la gente quien hace la ley hace la trampa porque hemos visto que artículos que no tienen nada que ver con el debate que se ha planteado de las tres causales afectan otros ámbitos como son por ejemplo la responsabilidad penal de los partidos políticos. Hoy vamos a conversar precisamente en ese sentido después que compartamos un poco con Carolina. también tenemos a una persona, un abogado especializado que viene a conversar sobre este tema, parte de un estudio que se está haciendo y yo creo que es hora de que conversemos de cuáles son las responsabilidades que tienen los partidos políticos y cuáles son las reformas necesarias en nuestro país. Así que comienzo con Carolina estos momentos y yo estaré a la vuelta después en un ratito con la siguiente entrevista. Yo creo que es importante que ocupando una posición ministerial por primera vez nos cuente un poquito de su trayectoria previo a la llegada al Ministerio de la Mujer. Muchas gracias Carolina por la oportunidad de conversar contigo y de responder grandes preguntas como siempre le hace a todas tus invitadas y a todos tus invitados. A usted por venir. Bueno, yo realmente estoy en la vida pública desde que soy una adolescente. Me inicié muy temprano en el mercado laboral trabajando en una empresa de zonas francas y apenas tenía meses trabajando en esa empresa cuando inmediatamente empecé a organizar a las trabajadoras de esa fábrica por las condiciones de trabajo que teníamos y consciente de que no eran justas, no con toda la información y toda la formación que se necesita de los derechos, pero sí muy consciente de que las condiciones de trabajo que teníamos no eran justas. Y así inmediatamente contactamos a personas que en ese momento se decían que estaban organizando a las trabajadoras y a los trabajadores de zonas francas e inmediatamente me organicé en un sindicato. Y desde ese sindicato entonces trabajamos en esa organización de las trabajadoras en San Pedro de Macorís y luego fue un trabajo que extendimos a todo el país, a todas las zonas francas, luchando porque las mujeres de esos parques industriales pudieran tener derechos y prestaciones laborales, que no la obligaran a trabajar horas extra, que se les respetara sus derechos a las vacaciones y porque mejoraran sus condiciones de trabajo en las fábricas, que nos cambiaran las sillas en las que laborábamos, que nos construyeran comedores porque eran sentadas en las aceras y los contenes que había que comer en esos parques industriales. Yo te puedo decir que hoy muy contenta de ver que fue un esfuerzo que dio fruto y que las condiciones de trabajo en esos parques industriales mejoraron significativamente y también que las mujeres, los hombres también cuando perdían su empleo podían entonces reclamar ya con conciencia y con información sus prestaciones laborales. Por muchos años hasta llegar al ser ministra, he estado en el Comité Nacional de Salarios también discutiendo cada dos años la mejora de los salarios de las trabajadoras de las zonas francas. Pero también me organicé inmediatamente en un partido político y entonces yo no recuerdo una etapa de mi vida desde mi adolescencia para acá en la que no haya estado militando. Militando en el viejo partido del que venimos las PRMistas y los PRMistas y después en el PRM cuando este partido se fundó. Es decir que cuando las adolescentes estaban compartiendo con las amigas en fiestas, yo te puedo asegurar que yo estaba en una asamblea de un sindicato o en una reunión de un partido político con toda la ilusión con la que participa la juventud, conscientes de que podemos hacer cambios y cambios para bien. ¿Qué edad tenía Mayra Jiménez cuando decidió sindicarse en ese tema de zonas francas a favor de los derechos de las trabajadoras? 14 años. 14 años. ¿Y se podía trabajar con 14 años? Yo trabajaba en una fábrica donde habíamos 1,200 trabajadoras y la que más edad tenía tenía 15 años. Todas éramos adolescentes de 13, 14 y había niñas incluso hasta de 12 años. Y esa era una realidad también en ese parque industrial que fruto del esfuerzo y de las luchas que libraba en ese momento también cambió y cambió para bien. Con una cédula prestada, Carolina, trabajaban todas esas niñas con la cédula de la hermana, con la cédula de la tía, con la cédula inclusive de la mamá. Y con mucha complicidad en ese momento también de las autoridades del trabajo que iban, hacían inspecciones y se hacían de la vista gorda. Escuchar que desde entonces, desde la adolescencia hasta ahora, ha militado políticamente, hace quizás especialmente relevante la pregunta de cómo ha vivido la violencia política contra las mujeres, Mayra Jiménez. Como lo han vivido todas las que hemos decidido participar en política, dificultad para accesar a los espacios de dirección dentro de los partidos. Y a eso súmale que estoy en una provincia, que estoy en un pueblo. También hay mayores limitaciones para las mujeres que participamos. Yo debo decir también que en esa época en que me organizo, también me organizo en un partido, el viejo partido del que vengo, que usted sabe cuál es, el PRD. Y ahí contábamos con el apoyo y el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, que creía en la participación política de las mujeres, que impulsaba nuestra participación y de alguna manera entonces también eso permitió que avanzáramos. Me tocó también participar de manera muy cercana con mujeres y con hombres, con mucho compromiso de la participación de las mujeres, de la igualdad, que entonces también nos respaldaban mucho, nos apoyaban mucho. Y me refiero, por ejemplo, a Fafa Tavera, a Magaly Spineda, a José Blanche, que ya falleció, pero que al igual que Magaly fue uno de mis mentores, entonces creían mucho en la participación de las mujeres y de los jóvenes. Y yo tenía la doble condición, ¿no? Condición de joven, condición de mujer y también que yo no soy de las que se deja, ¿no? Yo entendía que tenía que participar, que habían cambios que necesitábamos las jóvenes, los jóvenes, las mujeres, y que la mejor forma de lograrlo era participando. Y he tenido siempre esa conciencia, ¿no? Nos pasa a la gente de los pueblos. La gente de los pueblos sabemos que la única forma en que podemos impulsar cosas es organizándonos y articulándonos, participando todos y todas juntas para hacernos visibles, ¿no? Pero la violencia política contra las mujeres, al igual que la violencia económica y la violencia feminicida, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es muy desafiante para las mujeres que decidimos participar en la política. ¿Qué encontró a su llegada en el Ministerio de la Mujer? Yo encontré un ministerio muy debilitado para el cumplimiento de su rol de entrerector de las políticas públicas para la igualdad y la ampliación de los derechos de las mujeres, sumamente debilitado. Encontré también un ministerio sin políticas integrales para enfrentar la violencia feminicida, la violencia política de la que habla y la violencia económica. Y encontré también un ministerio con mal manejo de los recursos, con nóminas abortadas, con nepotismo, con mucha debilidad institucional en términos administrativos y en términos financieros. Encontré un ministerio con una infraestructura y un mobiliario totalmente deteriorado y que las personas que trabajan en ese ministerio lo hacían en condiciones infrahumanas. No hay forma de describir lo que encontramos en términos de deterioro y cómo la gente de alguna manera se había acostumbrado a eso y lo había asumido como normal cuando no habían las condiciones mínimas para trabajar. Eso fue lo que encontré. Y me afectó mucho. Me afectó mucho porque yo dije, pero esto no es posible que le estén pasando a las mujeres, ¿no? Y pude entonces entender también muchos reclamos y mucho cuestionamiento de la sociedad respecto a este ministerio. Y también me pregunté, ¿y esto pasa en los otros ministerios? ¿O esto nos pasa solo a las mujeres? ¿Por qué estamos en estas condiciones? ¿Y por qué también tan bajo presupuesto? Fue otro choque, ¿no? Que ya lo conocía, ya lo sabía, pero no es lo mismo cuando lo comenta desde afuera a cuando estás adentro con tantos desafíos y sin recursos suficientes para hacer frente a esos desafíos. Y en algún momento me pregunté, ¿y qué es lo que le hemos hecho las mujeres dominicanas, al gobierno, al Estado, a estas autoridades que acaban de salir, que la institución que tenemos para impulsar nuestros derechos, para impulsar la igualdad, para asegurar la transversalización que tanta falta hace en este país, la tenemos en condiciones de que no pueda responderlo? Entonces fue para mí realmente muy chocante lo que encontré en el Ministerio de la Mujer. ¿Qué han hecho para revertir o enmendar lo que encontraron en el Ministerio de la Mujer? Lo primero que hicimos fue, a partir de una realidad muy dura, la violencia feminicida, los feminicidios en el país, trabajar en la elaboración de un plan estratégico por una vida libre de violencia que integre lo que tiene que ver con la prevención, la atención, la reparación y la sanción. Trabajamos también en la actualización y mejoras de los protocolos de atención en lo que tiene que ver con la violencia. El elemento de reparación, Carolina, que es tan importante y que no se había establecido en el país como una política pública, incluyó inclusive asistencia económica a las mujeres que están en condiciones de violencia, pero que al mismo tiempo están en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Los servicios que ofrecíamos de asistencia psicológica y asistencia legal lo hemos ampliado. Las casas de acogidas de las que tanto hemos hablado y que también ha hecho mucha referencia el presidente Luis Abinader, nosotros encontramos tres en 17 años que lleva la ley, una ley que manda a tener al menos una casa de acogida en cada provincia. Y en nuestros primeros meses nos centramos en ampliar este servicio para tener una capacidad de respuesta en todo el país. Y hemos pasado en este primer año de tener apenas tres a tener 16 casas de acogida. ¿Qué detenía la ampliación de la red de casas de acogida? Porque en base a esos resultados que usted menciona, parecería que generar 13 casas de acogida, eso es más de una por mes en un año. Y sin embargo, en 17 años se generaron tres. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Pudieron identificar qué era lo que no permitía o no generaba que se produjeran las casas de acogida? Falta de una política integral de atención, por un lado. Falta de sensibilización y de comprensión de las autoridades pasadas, de la problemática que tenemos, que es lo que ha llevado también a esta situación de violencia que existe en el país, que es real, y que nosotras y nosotros vamos a trabajar para cambiar. Falta de presupuesto, falta de gestión también, no podemos darse, porque los recursos se gestionan. Por ejemplo, yo en la primera reunión que fui a hablar con el presidente y le presenté el cuadro de lo que habíamos encontrado, él me dijo, esto no es posible, hay que tener una capacidad de respuesta en todo el país. Y yo le dije, por supuesto, que sí, cuánto ustedes van a necesitar para que empecemos inmediatamente. Y cinco días después estaba de nuevo conversando con el presidente de los recursos que necesitábamos para ampliar este servicio y por primera vez el Ministerio de la Mujer recibió asignación del presupuesto de manera extraordinaria. Nunca la habíamos recibido en todos los años que lleva el ministerio. Y yo recuerdo cuando le dije, busquen el código, que no puede ser el 001, el Estado tiene continuidad, entonces tienen que ver en otros años que se haya recibido asistencia complementaria. Y no buscamos y simplemente nos enteramos que nunca el Ministerio de la Mujer había recibido presupuesto complementario. Entonces, ¿qué se necesitaba? La respuesta es, se necesitaba voluntad política, se necesitaba de una gestión de gobierno consciente de que es una problemática que debemos enfrentar como Estado y que habría que enfrentar la violencia. Y eso fue para aperturar esas nuevas, esas casas de acogidas que una de ellas la especializamos para la atención a trata y tráfico, Carolina, que no se atendía en el país, y una para atender casos de niñas en violencia extrema. Señoras, señores, en este país tenemos niñas de 11 años, de 12 años, embarazadas o con niños en sus brazos. Es una realidad muy dura, muy dura, que hay que trabajar para eliminarla, para que estos casos no ocurran, pero que si llegan a ocurrir como efectivamente ha pasado. A mí me ha permitido conocer de la ministra de la mujer una cara que no conocía, insospechada. O sea, ese trabajo que ella le decía a Carolina de siendo una niña en una empresa de zona franca donde todas eran niñas. Entonces, muy interesante su conversación. Lo que vamos a hacer es que hemos compartido una parte hoy, mañana tenemos otra parte de esta conversación con la ministra de la mujer. Vamos a ir a una pausa en este momento. Y bueno, por supuesto, yo les invito a que entran todo el canal de Carolina como el mío, están completas. Lo compartiremos mañana, esa segunda parte de esta conversación, que por demás, muy interesante de lo que encontró y nos da un poco la idea de la perspectiva que tenemos. Voy a ir a la pausa y cuando regrese voy a estar hablando de partidos políticos. Tenemos un invitado. Vamos a hablar de los partidos políticos. Y ahora cae esta entrevista como anillo al dedo. Miren que no fue pensada por eso precisamente, pero justo ahora hay un código penal donde los partidos políticos salen bailando. Vamos a ver qué él piensa. Regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!